En este día, dedicado a los niños. Está presente en los dos primeros bancos de la iglesia, el Ayuntamiento Infantil. La alcaldesa y el alcalde infantil es poneros de pie y saludar a la gente. ¿Sí? ¿Hola? Muy bien. Los conjugales también, les vean otra vez, mirar a la gente y saludarles. Muy bien. Pues, he hecho el acto protocolario y util. Comenzaremos falta. Dios de Dios, el Padre de María, que cae en el Degrado, que es el Señor escondido. Medidas, mujeres, 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 ahora que el ahora es la muerte. Amén. Solo falta decir ahora, Ave María Purísima. ¿De qué no puedo faltar? Ave María Purísima. Sin pecado concedida. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.